El movimiento Juventud Revolucionaria, Alianza País, hoy es referente para el proceso que, a lo largo y ancho del continente, persigue la integración de las naciones. Cuatro jóvenes llegaron a la Feria Internacional del Libro de la Habana, en representación de los miles que en Ecuador forman parte de Alianza País. La Casa del Alba Cultural, una de las subsedes del evento, les recibió con una conferencia que abordó los nexos históricos entre Cuba y Ecuador. Aquí intercambiaron con el doctor Oscar Loyola, profesor titular de la Universidad de la Habana. Conocieron de la amistad entre Antonio Maceo y Eloy Alfaro, desde las valoraciones realizadas por Jaime Galarza Zavala, escritor ecuatoriano invitado a la Feria. Realmente la cultura es el eje primordial y transversal de la revolución, y sobre todo en nuestro país, cuando tal vez tuvimos procesos independentistas, pero únicamente fueron en el aspecto administrativo, más no cultural, porque tuvimos una invasión muy fuerte y esas cosas han arraigado en problemáticas sociales, que ahora es el esfuerzo de la juventud, justamente la organización en la cual nosotros militamos, Juventud Revolucionaria Alianza País, quiere empoderarse de eso para que los jóvenes conozcan de su historia. Estamos inmersos en la recuperación de la memoria histórica, en la formación política, en la formación humanística. Más allá de ser una organización de masas, debemos ser una organización que no solamente sean jóvenes que den un eco, sino jóvenes que tengan voz. Para nosotros como jóvenes ecuatorianos, como jóvenes de la Organización Juventud Revolucionaria Alianza País, un gran placer realmente conocer acerca de las principales figuras a nivel de Latinoamérica, especialmente ahora de Ecuador, poder profundizar un poco más la historia como lo estamos haciendo ahora, la historia latinoamericana, poder educar a nuestra juventud, dar a conocer también acerca de nuestros escritores ecuatorianos, y sobre todo también conocer la cultura cubana, que bueno, estamos profundizando un poco más. Para nosotros como jóvenes es bastante enriquecedor, porque conocemos, porque aprendemos y porque podemos compartir con ellos. En ese contexto, los jóvenes asistieron también a la presentación de los textos Eloy Alfaro y Cuba en el siglo XIX y Memorias de la Revolución Alfarista. En primer lugar, me hicieron recordar muchas cosas de mi juventud, que precisamente fui yo quien presidió la delegación ecuatoriana al onceno Festival Mundial de la Juventud en en los años 1978, y cuando permanentemente les veo en las redes, en Facebook, entonces realmente me causa mucha alegría de cómo esta juventud está asumiendo un papel, lo cual pues realmente es no solo de sobresalir, de saludar, sino les diría, es la obligación que los jóvenes tienen el día de hoy, de defender este proceso. Los muros del Parque Histórico Militar Morro Cabaña, una de las fortalezas habaneras construidas por España en el siglo XVIII, acogieron a los jóvenes de Alianza País. En el pabellón dedicado a Ecuador, se presentó el texto A mi lindo Ecuador, del escritor José de Regato. Manos sucias de Chevron y el político Grimón, a defender con pasión nuestra región oriental. Es un llamado especial al nombre de la nación. Llegaron como un ciclón las firmas transnacionales, los monopolios mundiales y arrasaron la riqueza, solo dejaron pobreza y una secuela de mar. El libro constituye una denuncia al desastre ecológico provocado por la transnacional Chevron en Ecuador. Que trabajamos por él, sobre todo para que esos juventudes ecuatorianas vayan despertando hacia el interés dentro de los espacios, espacios culturales, espacios de la literatura. En el encuentro, los jóvenes de Alianza País agradecieron a la emisora Radio Habana Cuba. Felicitar a los compañeros, somos admiradores de su trabajo. Felicitar a los compañeros también de Radio Habana Cuba que siempre están pendientes de lo que hace la juventud. Y presentaron una recopilación de la historia del Festival de Juventudes, escrito por la Máster Inocencia Rodríguez. La historia de los juventudes. El año pasado, en diciembre del 2013, celebramos nuestro país el 18º festival mundial de la juventud de estudiantes, en la ciudad de Quinto, en la ciudad capital. La cultura es ese eje principal que nos mueve no solamente a los jóvenes, sino al ser humano en sí para poder desarrollarse, para poder crecer como un ente social. La literatura y la cultura es la única que está llamado a lograr esa verdadera independencia. Se han buscado muchos espacios, pero creemos que el único espacio para lograr aquel proceso es la cultura, porque la cultura humaniza al hombre y por lo que la cultura lo llena de virtudes y ese es el rol que ahora debemos cumplir. Y qué mejor valiéndonos de la Feria Internacional del Libro y principalmente de Cuba, que se ha demostrado que es crisol de la intelectualidad. Una pieza del artista de la plástica, Rogelio Fundora, conocido en Cuba como El Guajiro que Pinta, le fue entregada a la Casa de Cultura del Ecuador. En la obra se refleja la mano manchada por el petróleo de la Chevron, símbolo de la campaña contra la transnacional norteamericana. Las nuevas voces de nuestro país son las voces de los jóvenes. Yo creo que en el Ecuador están sucediendo cosas muy gratas. Veo que la poesía, por ejemplo, de la mujer en el Ecuador es una poesía extraordinaria que está sucediendo en América Latina. El punto de vista sobre el mundo de las personas, de los jóvenes, de los que nos visitan, de quienes estamos publicando, haciendo colecciones de la palabra nueva. Es una labor bienhechora, como bienhechor es el movimiento Alianza País. Sus propósitos, sus proyecciones, su andadura, sus logros. Yo soy J.R.A.P. Juventud revolucionaria Es ahora donde hay que continuar Buscando la manera de mejorar Desterrando la violencia y la miseria Tenemos que seguir Tenemos que continuar Hacemos camino al andar Con paso al final caminar Espíritu de lucha y decisión La juventud apoyando a la revolución Hacemos camino al andar Y los problemas a enfrentar Es posible un mundo mejor Juntos hacemos un nuevo Ecuador Los ideales son pilares del cambio Que fortalecen la historia de un pueblo Y dejan legado a los firmes cimientos Que revolucionan a toda una nación Es nuestra decisión Aceptar y trabajar Para enfrentar los problemas de toda la humanidad Que camina hacia adelante En busca de la economía Eliminando la pobreza Para vivir en armonía Vi que no a la violencia A las drogas y sus consecuencias Quieren un mundo con problemas Sin hospitales Y sin escuelas Nos proponemos encaminar nuestra línea de acción Llevar hacia adelante los ideales de esta revolución Seguir luchando y trazando metas para la transformación Con cambios positivos De una nueva nación ¡Vamos arriba! Hacemos camino al andar Con paso firme al caminar Espíritu de lucha y decisión La juventud apoyando a la revolución Hacemos camino al andar Y los problemas de enfrentar Es posible un mundo mejor Juntos hacemos un nuevo Ecuador Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hacemos camino al andar Caminar, con paso final caminar, espíritu de lucha y decisión, la juventud apoyando a la revolución, hacemos camino al andar, y los problemas de enfrentar, es posible un mundo mejor, juntos hacemos un nuevo invador. Huellas de la Juventud Revolucionaria, Alianza País, en la XXIII Feria Internacional del Libro de la Habana. Nosotros somos un orgullo que haya sido el Ecuador el invitado de honor en esta feria, ni dos veces pensarlo regresaría. Yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto. Otro paso de estos jóvenes ecuatorianos para consolidar la verdadera integración de la América Latina. JRP, tú estás loco, se te fue. Juventud revolucionaria tiene lo que necesita usted. Y es que soy yo, soy tu juventud, dime lo que piensas tú. Juventud revolucionaria tiene lo que necesita usted. Se me abre el corazón, Ecuador, para ti mi canción. Juventud revolucionaria tiene lo que necesita usted.